Oye hermano mío ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha pagado más No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella a su desprecio tendrás que pagar Oye hermano mío ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar Por una malvada que ha pagado más No vale la pena mejor olvidar Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Que si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva ¡Ae, rosario! ¡Vámonos! Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Y si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva ¡Rosario! ¡Rosario! Si un amor te hirió de cruel manera Si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Ay, que si un amor te hirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva CANDIDA ¡Oscíbala mi hermano! ¡Oscíbala! TODOS ¡Oscíbala! ¡Gracias!